Y continuamos en Punta la M, en este caso vamos a hablar de lo que va a suceder este miércoles 17 de agosto porque se presenta la muestra Dimensión en el Espacio Cultural Arriguicano y allí está nuestro móvil con Marcelo Ortiz. Marce, renovamos el saludo con vos, ¿cómo te va? Muchísimas gracias Paco y tal como lo decía, ya estamos aquí en la sala Franklin Arriguicano que es lo que uno se encuentra cuando ingresa al Palacio Municipal, un espacio recuperado y que por cierto, para los fines artísticos ha logrado una preponderancia, un predicamento de las últimas temporadas verdaderamente gravitantes, de muestras fotográficas hasta presentaciones en su momento de libros y también, claro, muestras. Las paredes hablan en este caso de la obra de cinco jóvenes, de los cuales tres de ellos vamos a estar entrevistando ahora y agradecemos la presencia tanto a Virginia Cirino como a Luciano Domínguez, como a Rocío Márquez. Bueno, Virginia, gracias por recibirnos. Contanos de qué se trata Dimensión. Bueno, particularmente en mi obra, yo soy arquitecta y un poco la idea era desarrollar modelos en 3D y poder percibir las espacialidades a través de distintos, digamos, los cuadros van expresando las espacialidades dentro de estos modelos. Y, bueno, un poco un punto que quería desarrollar también era la innovación. Cada modelo tiene una animación, tiene música, entonces a partir de códigos QR vos podés entrar un poco dentro de estos modelos y experimentar. Veíamos muchas figuras geométricas, mucho color y movimiento. Desconocíamos la cuestión arquitectónica tuya, pero me parece que es una herencia también de ahí, ¿no? Sí, como la idea por ahí de crear espacios que no son factibles, espacios un poco más utópicos y que en la realidad no se pueden hacer. Y, bueno, experimentarlo también desde el arte. Me parece una idea muy interesante e innovadora también en algún punto. Bueno, un mes va a estar aproximadamente la muestra, Paco, y una particularidad este hecho de que sean autodidactas. Porque así nos decía el Luciano que dibujas fantásticos. Está en la otra ala que nos está mostrando en este momento Andrés, Luciano Domínguez. Bueno, Luciano, gracias por recibirnos. ¿Cómo ha sido tu cercanía con el arte? Sí. Bueno, yo en realidad empecé de muy chiquito y me había alargado eso de los ocho por ahí. Y ya después, cuando pasé a la secundaria, yo voy a ir industrial, ahí medio lo perdí un poco al dibujo. Pero ya después con todo este tema de la pandemia y todo eso, encontré, por así decirlo, en los dibujos algo para entretenerme, aparte de estar tanto tiempo encerrado, ¿no? Entonces agarré y dije, me voy a alargar ese dibujo especialmente en retrato. En eso me especializo yo. Y después de ahí pasé a estudiar ahora con Harold Lo Cortés. Le mando un saludo de paso. Bueno, y vemos eso, ¿no? Una facilidad para el dibujo de rostro realmente muy llamativo. Muchas gracias, sí. Más que todo, cuando estaba buscando ese tipo de estilo de dibujo, vi lo que es el realismo y traté de enfocarme en eso, en hacer rostros en realismo. Bueno, Rocío, en el caso tuyo, no hemos tenido la oportunidad, le decimos a la gente de verlo, porque nos vinimos rápidamente de una a la otra. ¿Cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas? Porque tampoco venís específicamente del arte, sino también sos autodidacta. Sí, sí, autodidacta. La verdad yo también empecé a dibujar porque, bueno, en mi familia todos dibujan, pintan. Y empecé, chica, dibujando tranqui. Y ya después más de grande, quizás de forma terapéutica, empecé a dibujar un poco más. Y también me gusta el dibujo, principalmente dibujo a grafito. Y, bueno, ahora para esta muestra traje todos animales, son todos animales de dibujos, pero, bueno, eso. Hay curaduría de Carlos Márquez, también de la familia. Sí, sí. Bueno, chicos, esto va a estar extendiéndose hasta el próximo mes. Sí, la muestra estaría aproximadamente un mes. Así que, para los que la quieran recorrer, está disponible. Bueno, ¿y la posibilidad de llegarse ya al mismo estreno hoy a las 20? Claro, hoy a las 20. A partir de las 20, quien quiera venir, estará abiertas las puertas. Bueno, ¿y cómo ha sido esta posibilidad de que 5 artistas reocuartenses tengan la posibilidad de estar exponiendo? ¿Se dio de manera aleatoria? ¿Lo contactaron desde el municipio? ¿Cómo fue? Sí, creo que nos fueron agarrando de a poco. Fue largo el proceso, pero... Bueno, ¿y entre ustedes mismos se conocían? ¿Tenían o...? No, tampoco. No, justo acá en la misma muestra. Nos agarramos, nos empezamos... Bueno, agarré, empecé a ver quién eran y había algunas caras que sí, las conocía ya desde antes. Así que, no, pero en todo, es muy bueno esto para ir conociendo más gente. Sí, y lo bueno es que son todos artistas que recién estamos empezando y exponiendo, entonces es una muy buena oportunidad para empezar a desarrollarnos como artistas. Bueno, nos decía en el caso tuyo, Rocío, estás estudiando Administración. Sí, 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 Administración de Empresa, nada que ver. Como verás, Paco, todas autodidactas y algunas obras verdaderamente bellísimas las que van a estar presentándose desde las 20. Así que a llegarse a la Reguecano o cuando uno llega al mismo municipio, se da una vuelta, realmente pasan cosas interesantísimas. En este caso, tres río cuartenses, autodidactas, arquitecta, estudiante proveniente de la industrial, futura Administradora de Empresas, pero que los tres confluyen en el arte con sus diferentes perspectivas, miradas sobre el mundo, que es lo que van a estar mostrando desde hoy a partir de las 20 en esta muestra llamada Dimensión en la Reguecano. La única pregunta, Marce, de mi parte, bueno, consultarles acerca, bueno, lo decía Luciano, que por ahí se había estado en plena pandemia poniéndose con sus obras, pero a las chicas preguntarle cuánto tiempo les llevó terminarlas y cuál es su sensación de exponerlas. Bueno, algunos lo hacen por primera vez, de exponer sus obras. ¿Cómo viven este momento? Bueno, nos preguntan estudios, ¿cómo están viviendo este momento? En algunos de los casos, ¿es la primera muestra? Bueno, cuéntenos cómo vienen, si primeras, si son debutantes. Sí, para mí es la primera muestra. ¿En el caso tú ser la primera muestra? En el caso mío es la primera muestra. Bueno, ¿y cuánto tiempo te demandó estas obras que estás presentando en la jornada de hoy? Y fue complicado porque yo estoy acostumbrada a dibujar como a mi tiempo y de golpe me vinieron y me dijeron, mira, de acá dos meses necesitamos tantas obras y fue complicado, fue toda una experiencia para mí por lo menos. ¿Qué es tu, Lucho? También, también, fue como muy de golpe, para así decirlo. Llamó en un día, entonces el siguiente día me presenté con algunos dibujos y me habían preguntado si podía hacer uno más para el día de la exposición, así que también fue como un poco de depresión. Y esta vinculación, imagino, dibujo arquitectónico al arte, ¿cómo fue? Fue muy interesante y también poder hacer todos los bastidores, todo lo que viene para la muestra. Fue muy divertido y una experiencia que me gustó mucho, digamos, poder ver físicamente todo lo que por ahí hago en la compu, digamos. ¿El debutante vos también hoy o ya has tenido otras muestras? Es la primera vez, así que estoy muy ansiosa. Bueno, entre la ansiedad, claro, está la de los chicos. A las 20, entonces, la visita como para llegarse, como para apoyar también a los artistas locales, claro, está desde las 20 la muestra de la Reguicano, que va a estar cerca de un mes aquí en el Palacio Municipal. Marce, te agradecemos estos minutos con nosotros. El saludo grande para los chicos, hasta cualquier momento. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, esta muestra denominada Dimensión, que como bien decía Marce Ortiz, muchos se preguntan dónde es el espacio cultural de la Reguicano. Bueno, está dentro del Palacio Municipal. A las 20 va a comenzar esta obra, que se va a extender durante un mes. Una buena posibilidad para estos jóvenes de la ciudad de Río Cuarto, que, bueno, tienen la chance de exponer a algunos, como bien nombraba recién Marce, de exponer por primera vez sus obras. Así que es una linda oportunidad de apoyar a los artistas locales y, por supuesto, de la región. Vamos a cambiar de tema. Voy a cambiar ahora con mi compañero en el día de hoy, Marcelo Irastorza. Bueno, Marce, con novedades acerca de algo tan importante en la República Argentina, como es la Cruz Roja, que trabajan arduamente para nosotros, para la sociedad, y que, por supuesto, ahora es el momento de devolverles un poco esa ayuda, porque están realizando una colecta. Así es, Paco.